¡Kasma recibe por primera vez al artista más grande del folclore supeño! Domingo 14 de agosto, en el recreo campestre, el encanto de mi tierra pega la mamá de todas las leñas en vivo. Yolanda, Yolanda y Pong. La original, Yolanda y Pong, con sus éxitos supercantineros. Con ella, la sensación del reglito. ¡Lor, Lor, Javier! ¡Sí, Lor, Javier! ¡Choque de orquestas! ¡Juventud Hualcán vs! ¡Juventud Hualcán vs! ¡Sino que me picareño! ¡Yan Carlos Godero! Y orquesta, Melodías Andinas. Desde las 3 de la tarde. El mejor escenario. Potente sonido. Seguridad garantizada. Dime si es muy placer. Domingo 14 de agosto, todos con Yolanda y Pong. En el recreo campestre, el encanto de mi tierra. ¡Lor, Ventes! Garantiza. John Leiva Producciones. ¡Flores Producciones!